Convención, rechazan nuevas propuestas sobre bicameralidad y apoyan reducción de quórum. Luego de la aprobación en general de la idea de un congreso unicameral, la Comisión de Sistema Político tuvo que votar una iniciativa popular de norma y una propuesta de los pueblos originarios que defendían la bicameralidad. Sin embargo, ambas fueron rechazadas en general por 13 votos en contra y 12 a favor. Arica, Atacama, Aysén, Los Ríos y Magallanes serían las regiones más afectadas por eliminación del Senado, de acuerdo con una simulación del Partido Socialista. Descartan Consejo de Medios y aprueban que el Estado garantice derechos sexuales y reproductivos. La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención empezó a votar ayer las diferentes iniciativas recibidas, se rechazó la que incluía un Consejo Nacional de Medios de Comunicación y se aprobó la libertad de expresión. Pero incluyendo entre las conductas sancionadas por ley, negación o justificación de las violaciones graves y masivas a los derechos humanos. Por otra parte, se aprobó el derecho a la identidad y el derecho al aborto. Joaquín Fernandó es el triunfo póstumo de Mussolini el Estado corporativo. El historiador se enfrenta a conceptos que dominan los debates de la Convención. Plurinacionalidad, buen vivir, deuda histórica y dice que son expresiones ideológicas de la política moderna, más que una recuperación genuina de lo originario. Cuestiona la parcelación del país que se avizora a partir de lo aprobado por las comisiones, con diferentes sistemas judiciales, escaños reservados y nichos de favoritismo. Marcos Barrasa es clave en la nacionalización del cobre y de otros bienes públicos estratégicos. El exministro y convencional del Partido Comunista aborda lo que a su juicio son los elementos centrales para la propuesta de constitución, como la plurinacionalidad, la recaracterización del Estado y la democracia participativa. Aunque es visto como uno de los articuladores de la izquierda en la Convención, él dice que existe un diálogo franco entre los diferentes colectivos. Ex comandante en jefe, Oscar Izurieta, queda detenido por el caso de fraude al ejército. La ministra Romy Rutherford ordenó la detención tras interrogarlo durante 12 horas por el mal uso de gastos reservados. Fue trasladado al batallón de policía militar de Peñalolén. Es el único ex comandante en jefe del ejército que no habría sido procesado por la magistrada. Expectativas de inflación se disparan e IPC podría subir por encima del 9% a mediado del 2022. Los consultados en la encuesta del Banco Central prevén que el año cerrará con una inflación de 5.3% versus 4.7% en enero. Algunos expertos prevén que entre junio y julio se llegará al pic con alzas que bordearían los dos dígitos. Cálculo del próximo reajuste de planes de ISAPRES excluyó licencias médicas por pandemia. Tras dos años consecutivos de precios congelados y pérdidas históricas de 137.000 millones en el 2021, las aseguradoras tienen cifladas sus expectativas en el reajuste que la Superintendencia de Salud dará a conocer durante la primera semana de marzo. Dólar se derrumba bajo 800 pesos, arrastrado por el salto del cobre y apuestas de alza de tasas. La moneda estadounidense acumula caída de 30 pesos en dos jornadas. El índice de precios al consumidor de enero, el alza del cobre y un menor miedo en el mercado a las normas que avanzan en la convención están entre las razones según los analistas. Chile sigue a la baja y cede dos puntos en el ranking FIFA. La roja que en diciembre marchaba en el puesto 24 del listado cayó al lugar 26 tras la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, en la que perdió contra Argentina como local y venció a Bolivia como visitante.